Centro Médico Eternal presenta Las células madre mesenquimales frente a complicaciones del COVID-19. ¿Sabías que ya hay estudios enfocados a determinar la efectividad del tratamiento complementario de células madre mesenquimales en pacientes con COVID-19? El síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS-CoV-2 o COVID-19, se transmite de persona a persona y en los casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Y todavía más peligroso es que esta enfermedad puede ser asintomática. Para beneficio de la comunidad internacional, científicos y médicos ya se están enfocando en determinar qué tan efectivo es el tratamiento con células madre mesenquimales en pacientes con COVID-19. Actualmente, se reconoce que no hay medicamentos o vacunas específicos disponibles para curar a los pacientes con infección por COVID-19. Por ello, existe una gran necesidad de un tratamiento seguro y efectivo para pacientes con SARS-CoV-2, especialmente para atender los casos graves. Si bien no se conoce el mecanismo exacto con que las células madre ayudan en la patología pulmonar, se ha demostrado en diferentes modelos preclínicos que la secreción de vesículas extracelulares reduce la inflamación y promueve la regeneración tisular. Para finalizar, varios modelos preclínicos han sido sometidos al uso de células madre mesenquimales en lesiones pulmonares agudas. De la mayoría de los resultados obtenidos, se puede evidenciar una mejora pulmonar notoria y la disminución de los índices inflamatorios. Si te gusta el contenido de este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por ver el video.